Vamos a ver qué nos cuentan, ¿no? En la charla Taylor, otro día Ahora vamos a ver qué charla nos ha aquí el coronel Esto es una misión secundaria Que está habiendo más misiones secundarias ahora Realmente en la primera parte del juego, digamos La única misión secundaria que había siempre Era de ir a visitar la ciudad, ¿no? Cuando había algún evento, cuando pasaba algo, ¿no? Importante Pero ahora aquí está habiendo más misiones secundarias Y eso, pues, está bien Bienvenidos No nos importa el color de su piel No nos importa el país en que nacieron No nos importa si ustedes son hombres o mujeres No nos importa si son gays, lesbianas, bisexuales o transgénero Esas son cosas que no controlamos Son cosas que Dios ha decretado Y las aceptamos Lo que no aceptamos Son Diosos Ladrones, violadores, asesinos, fornicadores, adúlteros, desertores, drogadictos o criminales de cualquier tipo En esta vida o la anterior Que hacen Como actúan ante los ojos de Dios Esas son las cosas que ustedes controlan Cualquier soldado u oficial culpable de una falta Por pequeña que sea Será traído aquí A este cabalso Y se le colgará por el cuello hasta la muerte Este castigo les podrá parecer cruel a algunos Les prometo Que cualquier castigo nuestro Es clemente en comparación al castigo de Dios Que se ha desatado sobre el mundo Fuera de estos muros Ninguno somos perfectos No esperamos la perfección Lo que esperamos Es obediencia Orden Y disciplina Denos eso Y ganaremos esta guerra Pueden retirarse Ahí queda el discurso del coronel ¿Esto que es todos los días o qué? No lo sé Bueno, Wizard Island sigue comentando ahora esto Historia actualizada Ley de desorden Descubrir qué tipo de persona es el coronel Garret Interesante Bueno ¿Teníamos ahora mismo algo? ¿Algún encargo? No, en este momento no tenemos nada No tenemos nada pero Ahora el taylor Haylor, escúchame No sé lo que estás hablando Pero tienes que... Han cogido Alinutis del trilo Bueno, voy a hablar aquí Vale Esto es lo que me imaginaba Que aquí no puedo No puedo mejorar esto Ya Bueno, lo he dicho Que aquí no puedo mejorar La moto Que es lo que me imaginaba Armas ¿Puedo comprar? O solo munición Hostias, me voy a llevar este arma de mano Uf, la PPSH Una RPD O sea, aquí hay armas Más potentes No sé No sé Tenemos ahora Mira, tenemos para dividirnos Dos misiones La búsqueda de silicato Por un lado Y Rescatar a taylor Por otro Vamos a rescatar a taylor O al menos a intentarlo Bueno, lo que decía Aquí, bueno Para la moto no hay nada Pero si hay armas Así que, bien ¿Por dónde salgo de aquí, tío? Por favor Un camino hacia la salida Espérate Pero puedo salir por el otro lado Vale, ahora sí me marca el camino Joder No, quítame esto de ahí Vale Joder, que no tenía marcado la misión Vale, vamos a rescatar a taylor Vamos a rescatar a taylor Lo han capturado Vaya Lo habrán visto Y hay que salvarlo Bien Pues a 700 metros No puedo ir más rápido aquí Estoy pisándola y estoy dándola a tope Pero no puedo ir más rápido aquí Bueno, ya veis que la moto Hay que usarla para ir por dentro Porque es que es grandísimo esto Y como no llueve la moto Tarda media hora Vámonos aquí Mira, aquí los asaltantes de antes muertos No os jodéis ¿Dico, dónde estás ahí? ¿Dico? Estoy, estoy, Sara ¿Dico? ¿Dico? Mira, sé que tenemos mucho tiempo ¿Dico? 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 Sé que no sirve Happy Y yo creo que esta vez No, no sé Ey Ey Y a dónde voy Si me voy Me van a obligar a devolver esta súper lorca Estoy pensando Me gusta Lo encantaría Ya que Vale Bien Tengo que romper el coro La levadura ya ha llenado 6 plantas de pene Vale Bueno, pues ahí queda esa conversación con Sara Está claro que tienen cosas que hablar Tienen cosas que comentar Ojo ¿Qué está pasando ahí? No lo sé Y no nos vamos a enterar porque Acabamos de dejar esto de ir Dinos dónde está tu campamento Y tal vez te dejemos vivir Yo creo que no puede oírnos Vamos a ver si podemos arreglarlo No os voy a contar una mierda ¿Me oyes ahora? ¿Me oyes ahora? ¿Eh? ¡Hola! Sácalo de aquí, coño ¿Qué opinas? Igual podemos entregarlo a ese campamento militar Por créditos Hostia puta ¿Cuántos te darán por una oreja de gilipollas? Bueno, no sé cuántos te darán No vamos a hacer bromas con la oreja de Taylor Hostia, me he pegado una buena hostia, tirándome No pensaba que me fuese a hacer tanto daño A ver No me ves, no me ves Vale Son unos cuantos, ¿eh? Sí, son unos cuantos Empiezo a liarla aquí Quizá buscarme una cobertura A ver Podría matar a este de forma sigilosa Pero está el otro por allí Ahora sí Venga ya, tío No me lo habías visto Me había dado tiempo De sobra De matarla De sobra, ¿eh? Tiempo de sobra No me lo habías visto Me había dado tiempo de sobra Uno menos Vale, no parece tampoco que sean muchos, ¿eh? Me he perdido de vista ¿Qué tal esto? Pues ese del francotirado se ha llevado una buena ¿El Taylor está amigo o Dick? De ese cuando Bueno, yo voy a cargar la concentración A ver si tú me dejas O lo que tú quieras, ¿eh? Sin prisa Si jodes a mi amigo Me jodes a mí Y si me jodas a mí Tienes un problema Podría haber continuado De ser la frase perfectamente No lo he hecho Pero podría haberla continuado Así perfectamente Vale Lo he metido de dentro Vale, ojo Porque aquí Lo más normal Es que me estén esperando Porque ha habido Disparos fuera El rehén ha muerto Pero Sí, sí Me estaba esperando Está claro que me estaba esperando No sé No pensé que fuese a disparar Pero sí, sí Le ha pegado un tiro Lo que no sé Es como me ha visto A ver Me ha escuchado Entrar en mi... No, me vas a... Me vas a hacer un pitil entero, tío ¿En serio? Buah Aquí... Aquí voy a tener una... Una bomba de tubo Esto, o sea Hostias Menuda limpieza, eh A ver Que me ha escuchado entrar Pues es evidente Que me ha escuchado entrar Porque... Porque he tenido que abrir la puerta Y eso Pero... Después de eso, tío Vale Me has escuchado entrar Pero, tío No, no, no No me ha visto Estaba escondido Estaba escondido Y no me puede escuchar tampoco Porque voy agachado Y no se me oye Ah, joder No sé, tío Eh... Muy raro eso, eh No pensaba que le fuese a pegar un tiro Vale ¿Sabes? Igual si entras en sigilo y tal ¿No? Pero es que Aunque mates a esta gente en sigilo Después para... Para entrar Tienes que forzar la puerta igualmente Y te va a escuchar de... De forzar la puerta Y de abrirla No sé Voy a coger todo lo que pueda Y ahora le pego un tiro de ese lejos Evidentemente Y rápido Y rápido Que no quiero tener que repetir otra vez este campamento Que es fácil El campamento, ¿no? Vale Bueno, es misión completada He tenido 10 mejores Wizzar Island aumenta la confianza También historializado Un buen soldado Vale Y ahora pues... Podemos ir a hacer lo de silicato Espérate, espérate Porque eso ahí es una chillona Bueno Muere Que no queremos aquí Liarla ¿Le estaba golpeando realmente a ese o qué? Pues parece que no lo estaba dando Aguanta cuatro golpes, ¿eh? Bueno No llamaba No llamaba No llamaba No llamaba Capitán Hay Saqueadores No salvo No Saqueadores Tancero No Mira Me he encargado Me he encargado Me he encargado No salvo El soldado No 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 Dios Está bien Un soldado ¿Qué hacía ahí Fuera? Venga No sé ¿Qué estaba haciendo ahí? Necesito que envíe a Don Al Capitán Jiménez Y a uno A que le diga a las comienzas Iré a decírselo ¿Por qué? Venga, sí, sí Coméntaselo, anda Vale Pues vámonos Ahí había No sé si era un rabiante O era un oso normal También había lobos Los pocos eran corredores Pero bueno Vale, mira Aquí vamos a oír ahora La conversación de antes Que no sé en qué va a derivar Vale 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 Hablaban de una horda De que han visto una horda Una horda Que ojo Vale Antes voy a armostar Vale Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya Porque creo que lo tenía encima Sí, lo tenía prácticamente encima De noche No es buena idea salir Pero Bueno Si me pilla de noche Pues hago de noche Tampoco Tampoco me preocupe demasiado por eso Intento evitarlo He pegado un tiro al corredor ese Un tiro que era necesario Un tiro que era necesario Aquí hemos pillado velocidad suficiente Si no la pillan no sé qué pasaría ¿Vale? Como te dije tío Te he ido a día mejor Te he ido He parado el desangrado Oh no No he parado el desangrado Vale Llegarán pronto Tú aguanta ¿Quieres que vuelva? Yo esperé contigo No, 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 no No, 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 tío No, no, no O sea Ya me siento un total único ¿Sabes? Estoy bien, sí Ya me pasaré por aquí Uf, me lo hubo de derrape ahí, eh Ahí habíamos hecho un buen día de derrape Vale, han encontrado una bolsa de silicato Estamos ya cerca de la ubicación ¿Habrá engendros? ¿O qué habrá por aquí? Porque algo va a haber, tenedlo claro Ser engendros, ser saqueadores Algo va a haber por aquí seguro Por favor, quiero perderte de vista Sí, vamos a buscar cómo entrar Y vamos a tener cuidado con mis amigos los renacuajos Voy a abrir aquí Hola ¿Te dejas bugear? Sé que hay veces que te bugeas, chico Pilla No me lo creo Más uno, alarma de coche No sé si quiero alarma de coche Lo que quiero es A ver Tego pequeño, hoja de sierra Lo que quiero es Chatarra Pues nada, pues a matar renacuajos, ¿no? No creo que me ofrecen a hacer nada Pero bueno, mejor muertos que vivos ¿Eso qué es, tío? Voy a moverme Por cierto, esta es la nueva escopeta de mano, ¿eh? Vale, me quería mover simplemente para que no me diese el... El ABS y al final me he metido adentro Si puedo matar a esta gente así Mejor Más rápido Bueno, eh... Que tenemos la nueva escopeta Que esta en principio debería Tener bastante más años que la anterior Debería Se puede empujar el... En el coche ¿Esto es el silicato? No, es por aquí empujándola en el coche Vale ¿Y ya está? ¿Ha sido simple? Espérate, esto es un botiquín ¿Y ya? ¡Hostias! Los... ¿Cómo se llaman estos? Graznan... Los graznantes Vale, mira, hay un... Hay un encargo Y voy a hacer... No, no estoy incómoda ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Tengo el... Tengo el silicato ¿Tienes? ¿Tengo el silicato? Cabo Saint John, sí estoy... Estoy reunido con el teniente Weaver Cabo Saint John... ¿Cómo hará otro viaje para mí? ¿Tengo el sí? No... ¿Tengo el sí? ¿Tengo el sí? ¿Tengo el sí? ¿Tengo el sí? ¡Vale, qué rápido! ¿Veis que qué pasa, tío? En el momento en el que hay un tirador Te da siempre, ¿no? Haga lo que hagas Joder, esa ha fallado O sea, es que... Yo salgo a poco eso Es que... El momento en el que hay un tirador Es que... Parece que él... Está... Pues... Seprentándole por culo No me gusta La teniente Weaver, puede cuidarse Escúchame, señor ¿Cuál era cierto Lo que tenía entre los oficiales? Si fuera usted No lo metía Vale No se preocupe con el video No es un saludo Pero no se ha visto bien Si fuera usted No se siente Todo tu tiempo Pues espero que se sienta... Que se sienta bien ¿Eh? Que lo sufra La verdad es que todavía quedan 300 metros Vamos a ver si... Si, me deja hacer un viaje rápido Gracias Eh... Bueno, eh... Weaver, Weaver Al final se va a llevar un tiro Weaver Al final te vas a llevar un tiro No me ves No debería haber problema Vale, pues por aquí Y aquí debería estar Sara La teniente Weetaker Quizá también este... Weaver Weaver Me cago en todo ¿No te gusta tener competencia? ¡Lárgate! ¿Hay algún problema? Señora Es una discusión amistosa ¿Cabo? Teniente ¿De qué iba eso? De nada Es que... Weaver piensa que la respuesta para cualquier cosa Es reducirlo todo a cenizas Que le den Sí, que le den Gracias Bueno, no... ¿No qué dije? No me lo agradezcas No hace falta Cada vez que lo haces Acabo ahí fuera Con tus formularios de solicitud de mierda ¿Mi mierda? ¿Eso es lo que crees que es esto? Que todo lo que hago aquí es una mierda No Sí que querías decirlo ¿Sabes? No entiendo por qué todavía sigues aquí Bueno, deja que te ilumine Me he pasado los dos últimos años Matando engendros Uno a uno Tan de cerca Que podía oler la carne que se podría entre sus dientes Así que si estás trabajando en algo Que se los va a ventilar a todos de golpe Joder, me apunto Pero si no quieres que esté aquí ¿Sabes qué? Solo da la orden Señora Deacon, espera Lo siento ¿Vale? Mira Yo necesito Que Gracias Agradezco Tu ayuda Bueno Pues misión completada ¿No te gusta tener competencia? ¿De qué estaría hablando? No lo sé Wizard Island 1500 de confianza No me rendirá nunca Historia actualizada No voy a volver a perder a Sara Me quedaré Y ayudaré de la forma que pueda Bueno Eso piensa tico Tenemos un nuevo encargo Eh Hay que hablar con el coronel ¿No? A ver Escucha el discurso del coronel Garret ¿Otro discurso? ¿En serio? Sí Soy el teniente Weaver Has leído mi formulario de solicitud Estás casi siempre con encargos de la bruja Empiezo a sentirme excluido Bueno Eh Weaver No me cuentes tu vida Vamos a escuchar aquí el discurso del coronel Si veo que empiezo a hablar otra vez De lo mismo que en el anterior discurso Pues pasando ¿El discurso de la vez de noche? ¿El discurso nocturno? ¿O qué? Oyeron mis avisos sobre la venida de la plaga de Dios Viajaron conmigo hasta este lugar Me ayudaron a construir este arca Pero tanto si estaban desde el principio Como si se unieron hoy Ustedes son parte de una empresa mayor De nuestra misión para salvar a la humanidad Quiero recordarles mientras se aventuran fuera de nuestros muros En sus obligaciones Que seguimos buscando material en merecedor De custodiarse en el arca Libros de texto Manual Le he dado sin querer al planetáctil Porque estaba aquí aburrido Voy a pasarlo En serio estoy aburrido No tengo ganas de escuchar el coronel ¿Me completan la misión saltando el diálogo? Si Cuatro mil de experiencias Solo por escuchar esto Pues por mi perfecto Punto de habilidad Bien Pues aquí vamos a poner ya El de aumentar la capacidad de munición de las armas Si Iba a poner el de la precisión creo Pero bueno Acabo de poner este Así que ya Tarde Podemos llevar más munición Vale Ya la siguiente mejora Si será lo de Lo de la precisión Bien Quiero mirar ¿Dónde tengo el encargo? Tengo que hablar Tengo que hablar con el coronel ¿Santio? ¿Dónde estás? Sí ¿Dónde estás? Soy el teniente ¿Has leído mi formulario de solicitud? Estás casi siempre con encargos de la cruz ¿Te empiezo a sentirme excluida? Sí Sí ¿Encargo? Tengo un encargo en curso ¿Cómo me encargo en curso? ¿Cómo me encargo en curso? Ah que tengo un encargo ya No recuerdo yo No recuerdo yo este encargo Yo intenté tirarle Tirarle los trastos una vez Vaya nombrecito para la misión Es misión principal Esta de Weaver Antes vamos a hacer esta que nos ha mandado el coronel Este encargo No sé cuándo he aceptado yo este encargo Es que ni idea Pero bueno Hostias No sé cómo me ha matado No sé cómo me ha matado tío No sé cómo me ha matado tío